Ya está listo para raspar. Raspamos sobre de 40, 50 magueyes. No había otro negocio fuerte que no fuera el pulque. Me refiero un pulquito que otra bebida, sí, es lo más sagrado. Muy maguilla. Y le doy gracias a mi jefe que él me enseñó cómo manejar un maguey. Yo tenía 12 años, ya me mandaba a mi papá a Raspasa, unos pocos magueyes, pero ya me mandaba a Raspasa. Ya somos poquitos los que estamos aquí, somos conocidos ya no más los que vendemos pulque, que raspamos. No, ya no hay, ya no más los que son más o menos como de mi edad. 10 años más o 15 años más, ya no va a haber magueyes. Si yo me muriera, pues eso se acababa. Nadie me va a Raspasa. Nadie me va aoder. Muchas gracias. Gracias por ver el video.